Mientras cerca de mil personas ubicadas en el Teatro Tolima de Ibagué disfrutan de una presentación inolvidable, los transeúntes de la plazoleta Darío Echandía participan virtualmente de este evento. Este concierto de gala que se realiza para celebrar el Día del Tolima aquí en Ibagué, la capital musical de Colombia, se transmite a través de internet, gracias al proyecto Tolima Digital. Veamos de qué se trata. Este medio tecnológico nos va a favorecer muchísimo, nos va a permitir llegar a todos los auditorios a los que nunca habíamos podido llegar por la distancia. Así las nuevas tecnologías no solo sirven en el Tolima para difundir la música, sino para enseñarla. En el municipio de Lérida, Jesús es uno de los jóvenes que tiene la oportunidad de aprender a tocar el piano con la ayuda de un computador. Desde pequeño siempre la música me ha parecido muy interesante. Con un teclado alfanumérico, otro musical y un software especializado, Jesús recibe entrenamiento auditivo y rítmico. La utilización de la tecnología dentro del aprendizaje y el proceso de aprendizaje musical es mucho más práctico porque ayuda a que los estudiantes entiendan un poco más. Esta aula musical es parte de la estrategia Tolima Digital avalada por el Ministerio de TIC. Hemos montado ya 11 centros comunitarios digitales, 9 en el departamento, 2 en la ciudad de Ibagué. Igual se han alfabetizado digitalmente 6.000 ciudadanos. Esa alfabetización es posible a través de un centro comunitario digital móvil, donde los ciudadanos acceden a la tecnología desde sitios públicos como plazas de mercado. Lo mismo sucede en los centros comunitarios digitales, aulas virtuales ubicadas tanto en Ibagué como en nueve municipios del departamento. Mis hijos me dicen que abuelita no saber internet y gracias a Tolima Digital, pues hoy en día puedo tomar este curso. Ahora que se establezcan otros 10 centros comunitarios digitales y se avancen herramientas para el gobierno en línea, los tolimenses tendrán un verdadero territorio digital donde la música y la tecnología les alegrará su existir.